Adivinen dónde me encuentro, estoy aquí en el Morro Solar ubicado exactamente en Perú, Lima, Chorrillos y vamos a poder ver increíbles sitios y también un planetario que se ha abierto no hace mucho donde ha sido catalogado como el primer mario más importante de todo Perú-Lima. Así que acompáñenme porque también vamos a ver al Cristo, vamos a ver la cruz y también un espacio increíble donde los frailes se lanzan, así que sigamos viendo. Cos, miren como pueden ver, ahí está la cruz del Papa que se construyó para darle la bienvenida al Papa Juan Pablo II en su visita aquí en el Perú. Esta hermosa cruz que está adelante mío, bueno, atrás mío, se ilumina de noche y refleja una hermosa vista para todos los turistas y peruanos que vienen y están cerca de Chorrillos porque se llega a iluminar completamente y pues pueden darse cuenta que es súper grande como se darán cuenta. Así que sigamos viendo porque hay otras atracciones muy bonitas aquí en este conjunto de cerros que es el Morro Solar, así que acompáñenme. Chicos, y algo que llamó muchísimo mi atención es que si pueden darse cuenta, aquí vemos dos campanas. En realidad son tres campanas que están hechas totalmente de bronce y si pueden ver el estado de estas campanas, están muy bien conservadas. Se nota que están desde aquí desde hace muchísimos años y deben de haber tenido algún tipo de función. Actualmente creo que ya no se las hace sonar, simplemente forma parte de este atractivo turístico. Las campanas se encuentran ahí, se encuentran también bien conservadas, pero ese soporte donde están las campanas, que es de color rojizo, si se pueden dar cuenta, eso sí se está deteriorando por el tiempo. Sin embargo, las campanas no estuvieran así como congeladas en el tiempo, mientras lo que lo soporta poco a poco sí se va deteriorando. Me imagino que a cada unos años esto lo van a estar remodelando porque podría como caerse o algún tipo de sismo, pues podría ser como un poco perjudicial, pero sin embargo fue un atractivo muy bonito también para venir y tomarse fotos. Chicos, miren y aquí podemos ver el santuario de la Virgen del Morro Solar de Chorrillos, donde muchos fieles creyentes vienen aquí a dejarle algún tipo de ofrenda o simplemente a rezar. Como pueden ver, para poder ingresar, ahí hay personas supervisando, no estoy muy segura si te piden algún tipo de ticket para pagar o simplemente uno puede venir y dejar algún tipo de donación. Ahí está la Virgen, pues está volteada para poder ingresar, tenemos que acercarnos, subir las escaleras que están ahí y poder ver también esa hermosa vista que compone todo Chorrillos, así que sigamos viendo. Chicos, miren, ya estamos aquí en el Salto del Fraile, donde vamos a poder bajar y vamos a poder ver a Fraile saltando, bueno, saltando desde alguna altura. La verdad es que es la primera vez que yo voy a ver esta escena que atrae muchos turistas y también lo que pueden ver delante de mí es esta hermosa vista que está compuesta aquí en Chorrillos. Si se dan cuenta, el mar se encuentra medio marroncito, no está como celeste, tiene un color particular del Océano Pacífico. Así que ahora vamos a bajar para poder ver cómo es todo esto que compone el Salto del Fraile, así que acompáñenme. Miren, aquí vemos un fraile que ya va a llegar a saltar. Vamos a escuchar todo lo que va a decir. ¡Salen para mi agua! ¡Este salto es para ti con todo mi amor! ¡Te amo! ¡Ay, qué lindo! Miren, va a saltar. ¡Wow! ¡Chicos! Miren cómo llegó a saltar. Y después tiene que nadar hasta la orilla otra vez, hasta poder repetir el show. ¡Ay, qué lindo! Le dije mi nombre y pues me dijo que me amaba. Eso lo repiten cada vez, se dan cuenta. Ahí vienen tours de extranjeros para poder repetir este show. Y en la parte de arriba hay un restaurante muy bonito donde la gente viene y puede degustar de la comida peruana y otros platos típicos muy famosos aquí en Perú. Hola, ¿qué tal? Les voy a contar un poquito el porqué de estos saltos y bueno, un poquito de mi vida también. Yo aquí me inicié saltando a los 14 años. Veníamos a correr olas aquí en Caplina. Desde muy jovencito. Y como a las 4 o 5 de la tarde veníamos de puro gusto, de pura adrenalina a saltar de este lado. Sabíamos que existía la historia y bueno, chiquillos, veníamos a saltar de puro gusto aquí y ya nos íbamos a casa tranquilos. Eso era casi todos los días. ¿Y nunca tenías una experiencia donde el mar se lo ha llevado? Mira, gracias a Dios este hombre está de pie y en estos tiempos difíciles respirando porque he tenido muchos contratiempos. Pero a Dios gracias, reitero, estoy aquí de pie. Y de los 20 años más o menos salto como trabajo. Así que Fernando de lo que comenzó como hobby terminó siendo, a Dios gracias, mi trabajo. Hoy en día es mi trabajo, es mi vida y es mi pasión. O sea, invita a la gente que lo está viendo, para que lo vea aquí al señor Fernando. Una invitación a toda la gente que pueda estar viendo, invitarlos aquí al salto del fraile para que vean este salto en vivo y a este hombre ganándose la vida día a día. Gracias señor Fernando. Gracias.